Nos fuimos en otro formato ahora. Esto es flow de calle. Súbele. No le ponle pa' la nana nana nina nina Que no fuimos en coro pa' la esquina, quina No le ponle pa' la nana nina nina Que no fuimos en coro pa' la esquina, quina Quina, 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 quina Que no fuimos en coro pa' la esquina, quina Me gusta ver como tú te meneas Cuando me bailas tú te gabeas Dale al ritmo, mami capea Pa' la bebida, ven y cospera Ella está loca por mangarme con ese vestido blue Ella quiere que la agarre y yo le dé con el blue blue Tú no eres loca, porque te apeas Tú me dijiste que lo haces con quien sea Tú no eres loca, porque te apeas Tú me dijiste que lo haces con quien sea A la hora que sea No le pare a na-na-na-na-ni-na-ni-na Que no cummen corros pa' la esquina, quina No le pare a na-na-na-na-ni-na-ni-na Que no cummen corros pa' la esquina, quina Quina, 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 quina Que no cummen corros pa' la esquina, quina Es que estoy loco por hacerte tanta vaina Ya te agarré, no te me salvas A mí me gustaría agarrarte, enchularte Agarrarte en una esquina y fuerte yo darte A ti te gusta que te brinque, mamá Que te dé con flama, que te lleve a la cama Tú no eres loca, porque te apeas Tú me dijiste que lo haces con quien sea Tú no eres loca, porque te apeas Tú me dijiste que lo haces con quien sea A la hora que sea Tú no eres loca, porque te apeas Porque te apeas Porque te apeas Porque te apeas Te apeas Te apeas Tienes un delta No le pones pari a nanananina Que no cummen corros pa' la esquina, quina No le pones pari a nananana Que no fuimos en coro pa' la esquina Que no fuimos en coro pa' la esquina Tú sabes que de dónde venimos El sistema está muy elevado para tú llegarnos Meron Delta Bonnie Chris produciendo La mezcla internacional El Padrino La Corporación Musical DJ Canela Elby Music DJ Vicente Mix Los 99 Records Sacred Music Studio La Jefa Record DJ Braille DJ Lima DJ Joan Joshua No rompe tarima El Cocodrilo La gente de uno No le pare a na-na-na-na-na-na-na-na Que no fuimos en coro pa' la esquina 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 Mami Echa bagaba que duaga que te Concha Concha Gracias.